carguita manzanas botuporanga o tú si está bien catandúa 240 kilómetros a verte dónde está el lugar de carga me deja loco porque cargo manzana en donde se cargarían animales a cada vez más rara la situación y no tengo combustible tampoco segundo viaje que hago y arranco sin combustible de pasada de chaco tremendo equipo no viste el verdadero 112 tiene dengue tu vecino tiene dengue la fónica este 112 quedó quedó muy bien el 112 tiran los ejes ah nene ¿dónde va nene? correte bueno hora de cargamento excelente servicio a ver si lo puedo terminar de bajar todo ahora sí mirá que carro ¿dónde cargaba? allá ahí cargaba si bueno dejarlo un poquito de altura nomás ahí va, a ver ahí no marca acá cargan o máy salir ahí estuvo un carro ese Ah viene el 113 quedaron bien los čativos armados están mira de vuelta metís ah ¿Pero ese no falla? No, no falla, está loco. ¿Y este 112 que te da el mapa? No, este está bien. Lo lindo de los caminos es que vos vas a salir acá en tu camino al costo. Sí, bueno, está. ¿Por qué no lo prende ese foguño, loco? No sé, como no nos estaría entendiendo. No, no alumbres. Bueno. Bueno. Para que... Vamos a tener que arrancar de nuevo. ¿Qué es Juan? ¿Todo bien, Juan? Bienvenido. Gracias por ese follow, pibe. Y no me dieron los HP para subir, compañero. No me dieron los HP y no me dieron. Me quedó el carro. Me quedó justo acá. A ver si se no. Vale. Ah, pero fino, fino. Vale. Ya no me dieron los HP. Bueno, son... 24.000 Kg. Carga. Casi lo mismo que el bitrén. ah se apretó se apretó no quito saber nada salí así como venía te digo no 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 está Estos que están paseando las verduras, dando vueltas para la frente de las verduras. No me lo puedo. Muevo burro. ¿Cómo que hay un lomo burro acá? Pero son unos kamikaze, eh. ¿Es un lomo burro acá donde el camión tiene que trepar ese arrepecho? ¿Tenemos tensión acá va a estar? Y... como que sí, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tenemos? Dos treinta. Dos treinta. Yo tengo menos de medio tanco. Vale. Una Texaco, boludo. Si será viejo esto, ya no existe la Texaco ya. Un par de litros. Vamos para llegar a destino nomás. Dos mil reales. Dos mil reales. Dos mil quinientos reales están que llenos. ¡Métele! Ostras minut минут,endrai. Eh, ¿am Be a o anime. Dos mil. Dos mil a jamás atrás la sociedad que no hubiera sin lugar. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Ahora sí, yo lo juego. ¡Ay! ¡La Casa Rodante, compañero! Casi me llevo la Casa Rodante. ¿Qué ruta? ¿Antamos? Mirá, tengo 3, más o menos. Vamos por la 320, 320, sí 320. De la safura de Wotuporanga. Vamos hasta Catandu. ¡Ah! Le da re compito. La verdad es que este coche siente los gilo, eh. Buena estación, eh. Vean la cantidad de camiones parados, boludo. Si entrarán camiones ahí. Una rascadita. Se me queda el carro. ¿Eh? Arraste un poco de tu piano. Se me queda, 80. Ahí vengo igual, 90, 90. Ahí vengo, vengo. Tengo una moto adelante, y el tránsito está andando, que es una locura, eh. El tránsito va muy rápido, boludo. El tránsito va muy rápido, boludo. Muy, muy rápido. No, frene. Ah, yo no puedo creer lo que hace la moto. La verdad. Están contigo las motos. Las motos están conmigo, eh. Segunda moto. Segunda moto del día. La primera me chocó a mí. Y esta la choqué yo. A parte te vienen a fondo. Y de repente te frenan. A parte te vienen a fondo, y de repente te frenan. Estás pesada la ruta para este lado. El tránsito está pesado, boludo. 200. Todavía quedan 200 kilómetros. Lo volví, venimos bien. El tema del tránsito está andando muy rápido. ¿Puede ser? Lo volví a la radio de tránsito, ¿sabes qué? Se murió, pero rápido. Ahora acá agarro de los cigallos. Acá donde ellos van un poco. Oh, anda lindo. Va a tener 10 cambios. Una gambita. 1800 vueltas. A mí la caja de 10 me mataba, boludo. Claro, pero ¿por qué ese motor es más grande? 1300 vueltas. Este tiene tres tipos de cajas. Tiene 10 velocidades comunes. 10 velocidades cortas. Y 10 velocidades largas. Ah, este no. Este tiene 8, 10, 12 y 12 largas. Este con la de 10 largas, ¿sabes lo que debe ser? Debe caminar con una demencia. Sí, pero ahí abajo, ¿sabes que no hay quien ande? Abajo no hay quien ande. Abajo no hay quien ande. Literal. Está un poco extraño el tránsito, ¿ves? Mucho tránsito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo... venía para el lado. No, no, no. Está re trancado mal acá, fueled. el bondi pelotudo no se pero el flow que llega a 312 este tu no lo tienes trae un Sky a nueva generación cargado de verdura al lado pero de la oreja lo traigo si pudiera pasar al del bondi acá me da el hueco esto es de carrera esto es de ping-pong y dale fuego acá ya paso el bondi y dale fuego el bondi hay que ir para atrás, suerte en fila me va a arrumar mi compañero tiene casi el mismo 70 ¿cuánto? 70 hacen por delante la policía una gamba dándolo todo el 112 no se ah esto es el furgonco ahí hay que bajar igual no? no 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 yo he hecho un fuego no yo ando con 112 el gonzaba con 113 vean que le vengo dando de verdad una gambita parejo con 24.000 kilos de carga echale un kilo 110 vengo, 110 o 105, 108 tenes un auto al lado no pasé creo si pasaste y el 112 lo llevo 2000 vueltas ya entrando en el arco rojo pero lo viene dando todo campita 20 atrás el 113 dale 130 solo fuego atrás el 113 no lo agarro pero lo corro bueno se cerró se cerró si si lo vi que se cerró inconsciente asesino nada no podes frenar y acá sube y acá sube ay 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 no se yo un cambio solo bajé en novena no subiendo yo bajé 2 en novena 60 km por hora 65 y trepando y trepando de nuevo a menos se cerró un poco de nuevo se cerró un poco de nuevo un poco de nuevo que se cerró un poco un poco es que bajamos un kilómetro como loco ¿Para? Ah, si. Es el 33 85 Ah, mirá lo que hice Se cerró... Si, si, si... Increíble, la verdad Para, para, para... ¿Cómo quedó ese auto ahí adentro? ¿Dónde? Entre el Bondi y el camión Maravilla Para ver un ojo todavía apuntó la cámara afuera Venía mirando el coche cuando miro para delante ese tiro No sé por qué se hace en eso La verdad es que me encantó este equipo A mí me gustaría andar por adentro de la ruta, ¿no? No ir por la banquina, ¿verdad? Son dos pies aparte Imaginate salir a la ruta y encontrarte dos equipos de estos que vienen allí Tirando por ahí No, yo estoy chocando Ah, está cerrado No, están todos cerrados Ahí tiene que parar para apagar, ¿eh? Digo, era una de esas Un 13 anda, pero no para Vamos a seguir tirando unos buenos cambios Aquí rascando caja también Ah, y acá está la linda bajada, te digo Ah, vos pelado Lo que rasca no tiene sentido No sé por qué rasca tanto El fusible El fusible Ah, ahí va A mí quiere falta líquido a la caja Ah, ahí va Esa conexión Ay, el del tanque Ay, el del tanque Accidente en 3, 2, 1 No O sea, fue con sote Amigo, pero qué hora es Ya no llegan Pelados Mirá que ya no te llegan Mercado Libre Ya, pues estás todo muy tranquilo Hay que bajar Subir No, hay que subir Es que a la vuelta Para atrás No, no pasamos ¿No? Uh, inicio de trecho Sobre la concepción De no sé De garajo El viaje se va a llamar Rascando cajas Rascando cajas Ah, lo que pasa es que Estas cajas Estas cajas Son para gente Que verdaderamente Entienden de la materia ¿Por qué hay que dar Tanta vuelta rara? Nos pasamos Nos pasamos, ¿no? Sí, si no No teníamos que dar Tanta vuelta Los tensores Los tensores Están anchos No Y el pelado El pelado Maneja automático Suelo automático El pelado yo no creo, tiene volante con palanca de cambio y lo usan automático te da cuenta que matarlo antes de nacer era poco me dejaste de copilante, me quedé atrás tuyo y me olvidé al portón a ver que él compita para adelante, no quiere ir y digamos de ա Saw» dale muchachos Buenas empresas, eh buenas empresas ¿Como le quedo tirando cambios vos? No. Tiré como 7 cambios para llegar a descargar. Yo lo he cargado ahí yo. Uy, mirá ese avistrencito corto vos. No está contenedor. No lo veo. Ojo que descargo acá. ¿Dónde descargas vos? La primera. ¿Acá? En la 1, sí. Le tiró un pan pan para atrás. Ah, un loco. Un loco. Le tiró freno del motor, todo. A ver si lograremos cerrar la noche con una carga que no sea con retraso. Ahí, más o menos como mi cara pero quedó. La última a la noche salió excelente. No. 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 No.